Fue un muy buen año porque jugué, pude jugar muchos torneos, a pesar que no gané mucho, o sea, gané muchísimos, pero también perdí, pero hice muchas buenas experiencias. ¿Qué te queda lo mejor del año 23, digamos? ¿Qué es lo mejor si tienes que elegir dos o tres cosas? Uno de los torneos que jugué, que es uno de los nacionales y después el sudamericano y el orange. ¿Dejaste marcada la pauta que en el país, en tu edad, son las mejores? Sí. Después vino el COSAT, el torneo que ya lo jugaron prácticamente con Selección Argentina. ¿Cómo fue el torneo? ¿Cómo te sentiste que jugaron en Bolivia? El torneo estuvo muy bueno porque, o sea, eran con las que jugábamos en Ecuador, pero más México y Guatemala y República Dominicana. O sea, fue muy peleado porque solo estaban las ocho mejores ya. Ya no estaban todas. Entonces fue, me sentí muy bien porque pude jugar muy suelta. Y ahí perdieron algunos partidos importantes, pero también ganaste puntos importantes para darle a la Selección una buena ubicación. Sí, perdimos algunos puntos, pero después podemos recuperar y ganar algunos. ¿Qué significa jugar el Orange Bowl? Que es un torneo muy importante para los chicos de sub-12, más que todo, porque es el más importante del mundo. Y también porque podés hacer nuevos amigos y todo eso. ¿Y a vos cómo te fue en tu experiencia personal? ¿Por ahí esa ansiedad, no, de jugar? ¿La lluvia te postergaba, te postergaba el debut? Bien, porque también hice amigos, entonces estaba ahí, o sea, no solamente estabas concentrado en jugar, sino también estabas con ellos antes de jugar. ¿Y ya de alguna manera te empezás a nivelar, a rozar con los mejores del mundo? Sí, porque la mayoría son muy buenos de cada país o de lugar. Bien, ganaste el primer punto, ganaste el primer partido, y después perdiste el segundo contra una japonesa que andaba muy bien. Gané el primero y el segundo, perdí en tercera ronda. En tercera, perdón. Sí, gané la de 128 y la de 64. ¿Y eso para vos fue histórico? ¿Es histórico para el tenis argentino? Sí, ganar dos partidos es durísimo y aparte es muy importante. ¿Y este 2024 qué te depara, qué te espera, qué esperás? Espero poder jugar muy bien y hacer lo que pueda, intentar quedar entre las ocho mejores. ¿Qué torneo se viene? ¿Cuál es el más importante del año? Creo que primero son el sudamericano y después si se clasifica el mundialito, después están los cosates.